Hola, ¿cómo están? Nuevamente Aurelio Moreno y aquí en Según Informes, una notita corta también de boxeo Según Informes ha surgido un nuevo favorito para enfrentar al Canelo Álvarez Todo el mundo quiere pelear con el Canelo Álvarez porque sabe que va a haber mucho dinero Pero en la pelea de que sería del fin de semana al 5 de mayo Pero es una sorpresa, porque se trata nada más y nada menos que del medallista de oro olímpico Campeón de peso mediano del AMB, la japonesa Ryota Murata Esta es una información de Chris Mannix de Sport Illustrated Afirma que los dos están en conversaciones muy serias para enfrentarse en Japón La pelea se llevaría a cabo por Dasan, la pueden ver a través de Dasan el 3 de mayo O la de Japón, que sería 2 de mayo para los espectadores occidentales ¿Qué les parece? Ryota Murata, campeón mediano de la AMB Y medallista de oro olímpico como el posible rival del Canelo Álvarez Enfrentándose a principios de mayo en una pelea que estaría a través de Dasan Dasan Obviamente es una sorpresa, nadie esperaba que Murata sería este rival del principio de mayo Ante el Canelo Álvarez, Murata tiene marca de 16 y 2 con 13 knockouts Y es co-promovido por Top Rank El Canelo Álvarez como ustedes saben 53-1 Con dos peleas empates Y 36 knockouts ¿Por qué tiene sentido esta pelea? Porque el Canelo Álvarez tiene la versión super del título que actualmente tiene Murata Antes en mis tiempos solamente había un título El título de una categoría El título, el campeón de la AMB, el campeón del CMB Después vino la FI, después vino la OMB Pero ahora hay toda clase de títulos, ahora hay super títulos, ahora hay títulos interinos Ahora hay... y a veces confundo un poco Aparentemente el Canelo Álvarez es el super campeón de la AMB Mientras que Murata es el campeón regular de la AMB Y por eso es que esta pelea tendría sentido según el informe que estoy leyendo Según los analistas esta pelea sería una pelea que no representaría tanto peligro para el Canelo Álvarez No como un Callum Smith o un Arthur Beterbiev Otros boxeadores que podrían darle más problemas al Canelo Álvarez Pero otra parte que resulta interesante es que si esta cartelera se hace en Japón como se dice Hay muchos boxeadores japoneses que podrían aprovechar esta exposición Pelear en una cartelera del Canelo Álvarez para darse a conocer internacionalmente Se despiden ustedes por ahora Aurelio Aurelio Moreno Por favor suscríbete a mi canal, a mi canal de YouTube Aquí tenemos toda la información del último minuto Gracias